La pérdida de neuronas vitales para la creatividad y las relaciones interpersonales se deben al estímulo excesivo por el uso de drogas o asistir a una presentación de PowerPoint. Un gerente bien preparado termina en una clase de lectura, dando tiempo al espectador a morir. El resultado, pérdida de dinero, credibilidad, reputación. Un PowerPoint es vulnerable a interrupciones espontáneas inesperadas. Una buena compu puede tener las herramientas necesarias para hacer una muy buena presentación, pero sin diseño, pantallas llenas de información y pánico escénico. El resultado, gente muerta. Desde siempre hemos sido visuales y lo seguimos siendo. El 83% de la retención es visual. Siga usando el PowerPoint, pero únicamente para pasarnos el punto central de lo que quiere transmitir. Y nosotros le hacemos un video anti-PowerPoint. Claro, memorable, diferente y efectivo. Contáctenos Naranja Digital